buenos días de este videito lo voy a hacer para explicarles cómo se hace la nueva forma de crear los cursos en el bsg que ayer intentemos intentamos pues no son nuevos cambiados porque el bsg recibió un upgrade a principio de año que se los voy a mandar también para que le dan los cambios que ha habido y todo eso mantiene actualizando lo que eso demuestra también la calidad del producto entonces nos metemos por aquí por aquí no porque esto es con libro y vale vale 114.95 más los casos 5 dólares por caso y aquí vale sólo 44.95 pues claro que no se preocupen que a veces podemos hacer algunos acuerdos de presión o normalmente dependiendo la universidad si es pública o privada pueden lograr precios dependiendo los volúmenes son más de 300 licencias se pueden ganar descuento bueno entramos por aquí aquí se dice si si me lo he hecho el curso de tap vamos a iniciar a ella le puse profesores y por estudiante 25 50 ya lo tenía pregramado creo que de ayer le damos next aquí no genera los códigos y no los manda después viene procede sketch tenemos que programar la programación programación de decisiones aquí mire que aquí al lado de acá se abrió están las decisiones de práctica y las de alas de juego vamos a tomar una decisión de práctica que parece un calendario estamos 25 digamos que vamos a cerrar el sábado la primera decisión y lo vamos a dejar a las 23 de 59 de la noche para qué profesor pueda procesar manualmente a mí me parece mejor sobre todo cuando son clases presenciales o cuando uno está con ellos dejarlo con una fecha bien tarde para qué porque una vez se pone a las 11 cierro y se le olvida y disfruta que procesa sólo el simulador y toca darle rollback entonces es como incómodo eso entonces aquí podemos podemos remover lo podemos cerrar aquí esta ventana porque ya está programado le damos vamos a darle un data reset a esa decisión 29 de agosto cierto entonces pongamos la que la que se cierre la prueba va a estar solamente abierto ahí unos notitas cerramos la prueba para que ellos analicen los resultados puedan ver y entonces le damos aquí doy close si quiero si quiero lo que estoy relevante del 31 de agosto ahora vamos a programar las decisiones entonces en septiembre digamos que vamos a tener decisiones los sábados sólo los sábados también lo dejo a las 12 de la noche el sábado 12 también a las 12 de la noche y el otro sábado supongamos que es un postgrado vamos a tomar cuatro decisiones pero no creo que pueden tomar más cinco o seis pueden tomar una decisión en postgrado normalmente pueden tomarse le damos incluso se le puede notificar si hay cambios en las programaciones uno puede chulear aquí y él automáticamente le manda un mensaje a los participantes ahí ya lo grabé después pasamos al lado derecho al lado izquierdo acá y asignamos asignamos el quiz aquí está el quiz 1 el quiz 2 la evaluación de pares el examen comprensivo que es una prueba tremenda de un examenísimo final esto es como para programar la fecha de la presentación final de resultados y el plan exacto a tres años que en pregrado no se puede hacer perfectamente pero necesita pues tener por lo menos correa unas decisiones ya para poder hacer el plan pero yo lo recomiendo mucho para pregrado por un lado a menos que tenga bastantes horas no lo puedes hacer pero es una herramienta increíble entonces programemos por ejemplo el quiz 1 estamos a 25 este es agosto 25 digamos que el quiz 1 lo voy a abrir el 31 de agosto y le voy a aumentar un poquito el tiempo porque me parece que está muy corto en 45 minutos le pongo 31 septiembre 2 septiembre 2 ya lo programé no voy a programar el quiz 2 la evaluación de pares si lo voy a programar creo que nosotros dijimos que está que eso terminaba como por allá el 26 entonces pongámosle 25 de septiembre que cierre el 26 de septiembre ya queda programado si quieren hacer evaluación de pares en la mitad del juego muy bueno me parece súper bueno súper bueno el examen comprensivo pues ya ya es decisión de ustedes hacerlos eso es un examen largo que es que miran y detienen ahora 45 pero puede servir de examen final ustedes lo pueden decidir hacer y el plan estratégico cuando vayan corriendo las decisiones ya lo pueden activar entonces le damos save change le damos save change ahí ya grabo todo eso ya quedó grabado y aquí en caso de que por ejemplo un estudiante quiera retomar el quiz entonces uno lo puede hacer si incluso dice always available en forged schedule o customized deadline lo pueden programar si con las preguntas actuales o con nuevas preguntas entonces aquí se puede se puede hacer cuando uno escoger los estudiantes aquí en la parte de abajo y le permite retomar el examen porque a veces no lo vamos a hacer que no alcance lo mismo el quiz 2 pero como no ha sido programado también el examen comprensivo y aquí es una aplicación que le pusieron para darle un poquito más de plazo a los tiempos que uno escoja en el simulador listo ahí ya quedó programado debe haber llegado un correo a otro correo electrónico mira aquí ya me llegó aquí llegó el correo estos son los registrations con que hay que entregarles a ellos recuerden que uno les entrega primero este meten este dato cuando ingresan al simulador después llenan una hoja llena de los datos de ellos que no se olviden de ponerle la letra de la empresa y por último los packs esos sí los mando yo los packs yo los envío bueno espero les sirva este videito porque la verdad no encontré ninguno de las que como el instructor si de los videos de acompañamiento del simulador muchas gracias y que aprovechen pues la experiencia